Hay un dicho muy español que sabiamente dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esto no solamente lo hemos expresado muchas veces, sino que incluso hasta lo hemos hecho amigos y amigos sin nota de vidente de nuestra letra secada de nada. Esto, que he dicho, lo podemos aplicar perfectamente a las creadoras nucleares. Hay algunos o algunas muy constantes y por ende perseverantes que escriben continuamente todos los días. Otros u otras lo realizan más espaciadamente. Mientras que los primeros suelen publicar sus creaciones con más sensibilidad, los segundos en términos se dedatan bastante al mostrar lo que han creado. Por otra parte, la calidad creativa no está ni mucho menos relacionada con la perseverancia o la continuidad a la creatividad, sino en lo que se efectúa, y lo que se efectúa tenga un mínimo de calidad, dignidad y llegada atallente a los lectores o lectoras. A Masimero Curcio lo podemos inclinar en el primer lector. Él tiene una regularidad constante escritural, que demuestra, por ejemplo, en los excelentes grados de la empresa, denominados Esto lo estoy escribiendo mañana. Le ha editado y publicado la formidable editorial en Argentina, Servicó. Como ustedes seguramente ya saben, Masimero Curcio es compañero del programa con su radiante sección La Epitácula del Curioso Aprendiz. Aparte de su genial sección, se dedica también a la creatividad literaria en su vertiente de revoltado y sensacional ensayismo. En este su último libro, él ha cambiado enteramente de registro. Masimero Curcio se ha entrado en el poderoso y difícil bosque de la prosa poética, por unos hermosos y profundos relatos, en los que desparrama totalmente toda su narrativa y completa poesía. Ya no este último, que muy seguramente desconocemos tanto ustedes como yo. Por eso lo conocíamos, su genuina, su maceta, como digo, una línea más arriba de ese disco. Estoy escribiéndolo mañana, pero la prosa poética evidentemente es un poco de plaza, como lo que se hace en la edad, lo poco que podemos observar en esas posas poéticas. Éstas se lucen algunas veces en simples frases, que podrían considerarse en sí propiamente poemas, aunque sus frases y sus versos no estén colocados de la manera tradicional u ortodoxo. En un número significativo de ellos, comprobaremos que realmente son afuentes. También en bastantes esas frases, por eso saborearemos sus distintas metáforas. Afin y al cabo, ¿no creen ustedes que la prosa poética no es en sí también poesía? Para mí desde luego que sí. Aparte de los temas que anidan en sus esplendrosos ensayos, cine y música aquí se añaden el del deporte y otros referidos a la creatividad literaria, a la soledad del artista en su constante búsqueda de lo que adelantemente desea expresar, tanto de día como de noche. A cualquier hora, vierte su impulso, polio, plantos o el gore, sus íntimas y sinceras reflexiones e introspecciones. Massimiliano Purcio le muestra su andadura frontal entre obediencia y sapiencia para caminar por un cerebro bastante dificultoso como la perfecta combinación de la prosa y la oposía. Aunque aparentemente no bilumbremos o veamos espíritamente las cadencias, éstas se pueden encontrar espíritas cuando de uno a otro relato, de cada uno de los veinte capítulos o epígrafes que la componen. Dentro de esa veintena se aprecian en el capítulo diecinueve y veinte los orígenes leales, los asimbrones, figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio opuesto, en breves escenas, y en el veinte los diálogos del escritor fragmentado, que son soiloquios o conversaciones obviamente consigo mismos. Además, se puede considerar a sus conclusiones como secuencia de una adorable y adquisita película. Esto lo estoy escribiendo mañana relatos en prosa poética. Tratándonos ahora a su lectura es netamente amera y fácil. Su léxico vocabulario es bastante entendible aunque para los no excesivamente familiarizados por la oposía tendrán que buscar algún vocabulario en el diccionario, pero le vendrá bien para aumentar cada vez más su vocabulario. En cuanto al ritmo, a ser una obra amplia hay en ella una gran diversidad de ellos. Rápidos, sabrosos, lentos y evidentemente de que se impiden en las esculturas. Con referencia al estilo, predomina luego reflexivo, propio y particular. Yo os las recomiendo, ya que compararán que esto lo estoy escribiendo mañana, relatos en prosa poética es un libro netamente personalista en la que está realizada una adorable película, como he dicho anteriormente, de autobús. Por ello, esto lo estoy escribiendo mañana, relatos en prosa poética de Massignano, de Massignano, como siempre, editado y publicado por la Idrasset.com, tiene un lugar plenamente destacado en uno de los amplios marqueles, de la Estancia Biblioteca Radio Público Sonora, y por supuesto, la Idrasset Encarnada. Massignano Crucio, buenas tardes, bienvenido a Idrasset Encarnada. ¿Qué tal estamos? Hola Miguel, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia, desde aquí de Argentina, a toda España, a todos quienes estén allí escuchando, gracias por invitarme nuevamente a tu programa, que me hace sentir como siempre, como en casa, y te felicito por este programa de divulgación literaria que tienes, que es muy valioso para los escritores y las escritoras de todo el mundo. Muchas gracias. Ya, para mí, lo he hecho fuera de mi mundo, Esto lo estoy jugando mañana, es una secuencia en la cual forman una película de autor, muy personal, muy personal, en la que hay expresiones e introspecciones tuyas. parte, obviamente, de que, aunque sean las cosas poéticas, para mí es poesía, porque, aunque no estén colocados de forma autodosa o la opinión de Idrasset Encarnada, no deja de ser posible. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo el halago, y te agradezco la visión que has tenido de este libro, y tus apreciaciones, tus adjetivaciones, de verdad, muy honrado de que te haya gustado de esa forma, y lo describes muy bien, por otra parte. Muchas gracias. Vamos con la primera pausa. Esto lo estoy escribiendo mañana. Relatos en prosa poética, de Maximiliano Curcio Como rutina cíclica de vida, falsas promesas para esta impiadosa ruleta social, antinomias de un abismo irreductible, salvajemente injusto, apetito de riqueza y opulencia material, confortable resguardo bajo el cual hospedarse. Maquinaria fría, olor a muerte y voracidad de olvido, piadosa pobreza de espíritu en su anverso, buscando cobijo bajo un millón de estrellas. Incomprensible ecuación para todo aquel sistemáticamente expulsado de un juego que devora a su más débil eslabón. La felicidad es un alma ausmeante como tu imaginación. ¿Nos podría recordar tu melodía literaria? Sí, cómo no, Miguel. Yo, para quienes no me conocen, les cuento que soy escritor, comunicador, productor de contenidos, resido aquí en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dirijo una revista digital, suelo realizar colaboraciones radiales, como es el caso en tu programa con la columna La Bitácora del Curioso Aprendiz, para letras encadenadas. He publicado a la fecha, he tenido la fortuna de publicar más de 20 libros, mayormente acerca de ensayos sobre el mundo del cine y de la música. Esta es mi primera incursión en el mundo poético. Y libros que, por otra parte, muchos de ellos he podido presentar en este querido espacio, gracias a tu convocatoria. Es un placer poder estrenar aquí contigo mi primer libro en prosa poética y que has tenido, por otra parte, Miguel, y agradecerte al aire, has tenido la gentileza de prologar. Y tampoco, sin querer olvidarme, de agradecer la participación en el prólogo del libro, en el segundo prólogo del libro, de la escritora Rosarina María Celeste Porta. ¿De qué tal así tenés tus hermosas y magníficas cosas poéticas? Esto lo estoy estudiando mañana, relatos en cosas poéticas. Bueno, agradeciéndote el halago que tienes con este libro. Es el más singular, te puedo decir, de toda mi trayectoria. Es una creación que atesoro, que realmente quiero mucho. Es difícil sintetizarte, muchas cosas a la vez. Esto lo estoy escribiendo mañana. Es una declaración de principios. Es mi libro más autorreferencial, es mi esencia. Y como bien vos lo describiste, Miguel, en el prólogo que me dedicaste, y tomo palabras tuyas, un examen de conciencia, ¿no? Las puertas de mi alma, abiertas de par en par, es un libro de relatos, como bien introdujiste, que suman casi 350 en total, ¿no? De a uno por cada página. De manera que el libro está compuesto por 20 series, ¿no? Y las primeras de esas series, las primeras 18 series, el gran cuerpo del libro, son exclusivamente de prosa poética, abordando temáticas concretas, como el nuevo orden social, otras más abstractas y surrealistas, en donde utilizo en ellas el lenguaje poético, para construir mundos internos. De manera que la poesía, por supuesto, y la imaginación, como lleva del título hoy nuestro encuentro, no tiene límites, ¿no? De manera que las últimas dos series, te decía, son más narrativas. Es otro tipo de enfoque. Son fragmentos en donde se describen breves escenas de un posible relato inacabado, y luego la interacción de ciertos personajes habitantes del mundo de mi ficción. Allí podría sintetizarte algunos sentidos alegóricos de este trabajo, que es bastante laberíntico, por cierto, y que quiero agradecer, tú ya lo mencionaste, pero quiero mencionarlo yo, la total confianza y libertad que depositara en mí la editorial Servicop, de la Ciudad de La Plata, para poder llevar este trabajo a buen puerto, finalmente. ¿Cómo surgió el libro? Bueno, mira, un terremoto emocional, ni más ni menos que eso. Fue una escritura, ya como lo dice el título, ¿no?, que habla de nuestro oficio de escribir y de nuestra lucha contra el tiempo, y del ayer y del hoy y del mañana. Es un fluir vertiginoso. Escribí cada relato de a uno por día. Fue una especie de ejercicio poético que surgió durante el primer año de encierro producto de la pandemia. Y que comenzó tanto como un disparador creativo, como una cuestión de necesidad emocional muy íntima, que terminó convirtiéndose en una marea de emociones, a través de las cuales puedo revisar, no solamente lo que ocurría en mi mundo alrededor, por la situación que todos conocemos, sino dentro mío, en mi alma, en mi cuerpo, en mi corazón. Es un viaje profundo hacia mi interior, en donde reviso vínculos, en donde hago las paces con cierta parte de mi pasado, en donde me comprometo con aquello que requiere el presente, desde mi condición de artista, pronunciándome al respecto de lo que está ocurriendo en el mundo. Es por eso que el libro está atravesado, tú lo podrás comprobar, Miguel, que lo leíste, por cuestiones muy a flor de piel, que me ha tocado vivir durante la escritura, y eso se hace evidente. Es un libro que se fue escribiendo en el mientras tanto, y en ese sentido, lo que yo encuentro de singular, es que fue también muy terapéutico llevarlo a cabo, ¿no? Este, superando de repente la partida de seres queridos, de repente procesando la transformación de vínculos afectivos, de repente indagando en mi propia condición de escritor. Este, de manera que es una especie de trabajo de campo, en donde reconozco al territorio en donde pertenezco. Y siento que estoy hablando conmigo, ¿no? Este, de alguna manera, aunque a veces me cueste reconocerme en determinadas líneas, tiempo después, creo que, bueno, forma parte del escritor, de alguna forma, tentando a sus propias musas, ¿no? Es mi declaración de intenciones. De alguna manera, así veo el mundo, así veo el amor, así veo las dificultades y las mieles de la vida, así veo los gajes del oficio, a mi edad, a mis 38 años. Este, de manera que así puedo redondear la intención de este libro, que es un poco indagar en nuestra capacidad de soñar mundos posibles, ¿no? Que, como te decía hace un momento, no tiene límites. Esa arma humeante que estimula nuestra imaginación, como tú citas en uno de mis poemas, que es un homenaje, por supuesto, a la Gema Beatle. ¿Consciente o inconscientemente los seres humanos poseemos mecanismos que nos permiten ser máquinas narrativas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que excede a la condición de escritor. Siempre buscamos escribir el mejor libro que nos gustaría anhelar leer, ¿no? Pero yo creo que no cercena la condición al ser creativo. Y creo que es una cualidad que nos atraviesa a todos. Y en el caso del libro, esto lo estoy escribiendo mañana, fíjate que está hecho de fragmentos poéticos, que fueron escribiéndose diariamente en una línea de tiempo real de casi dos años. De manera que es un viaje al centro de mi propia tormenta, ¿no? De mi propio huracán, del cual no es sencillo salir indemne. Pero allí está el ser humano, digo, haciendo paralelismos, ¿no? Sorteando hoy en día la última de las pandemias. Y ejercitemos o no la escritura, yo creo que poseemos ese don, con esa necesidad de narrar la última quijotada, ¿no? Escalar el monte más alto. Movernos por instinto de supervivencia, de superación. Creo que nos hacemos de esas quimeras los seres humanos. Y de lo contrario, lo que me toca como escritor este libro, y mi carrera tampoco, no tendrían sentido. Por eso yo digo que estas páginas condensan, como diría Churchill, la sangre, el sudor y las lágrimas de haber llegado hasta aquí. De manera que yo vivo para concebir un libro así, por más existencial que suene, ¿no? Es compartir el fruto nacido de quizás una tierra en donde ya no quedaba nada, ¿no? Contemplando el asombro de lo que ocurría. Por eso esa necesidad imperiosa de narrar. Bueno, este libro es una lucha contra el tiempo, Miguel. En realidad, yo creo que los escritores luchamos contra el paso del tiempo. A veces pendientes de las agendas editoriales, a veces presos de ellas. Es nuestra obra, en definitiva, la que sobrevive a los calendarios. En lo personal, yo tengo una lucha muy particular contra el paso del tiempo, y creo que este libro, desde el título, es una declaración de intenciones. Si fuera por mí, este libro habría llegado a mis manos mucho tiempo antes. Pero es parte del misterio de la obra creativa, ¿no? No fue sencillo armar las piezas de este rompecabezas emocional, ¿no? A veces, mientras yo escribía este libro, yo lo pensaba también un poco, digo, va a llegar al punto final. Y es una tarea de contrarreloj, ¿no? Porque, de alguna manera, uno quiere mostrar la obra antes que la obra se vuelva marchita antes de tiempo. Fíjate que yo comencé a escribir este libro cuando había comenzado la pandemia, y hoy todavía este libro es actual en muchas de las cuestiones que plantea y que se pronuncia sobre la condición humana, ¿no? Sentencias que no llegan a, digamos, que no perezcan, que sean testigos de nuestro tiempo, y que sea un libro que se pronuncia acerca de las dinámicas de un mundo al borde del abismo, de un escritor, también al borde de su propio abismo, evaluando efectos y consecuencias de cara a una nueva etapa de mi vida. Entonces, si pudiera yo captar vestigios de ese tiempo, me doy por satisfecho ese hilo conductor de la conciencia, ¿no? Por supuesto, totalmente inconsciente en la labor creativa. Y yo creo que este libro puede hablar por sí mismo acerca de, al respecto de lo que me consultas, a través de sus páginas, mucho mejor de lo que yo pueda llegar a defenderlo o a definirlo. Creo que toda obra el tiempo sabe colocarla en su justo lugar. Bien, vamos con la segunda pausa. Colinas envueltas en celofán e infernales suburbios de plástico fino. ¡Bendito Golden State! Las divas van hacia la meca a perder la inocencia fuerza de glamour. Abrazando el reino de artificio, hacen de la vanidad un mandato capital y de la fama un pecado venial. Envueltas en coronas de drama queens de la nueva era, con vestiduras ajustadas y relucientes. Y una sensual pose en contrapicado. Y un obsceno primer plano que oculta, bajo su rímel, máscaras de coquetería crepuscular. Estamos, amigos y amigas internacionales, hablando con el institucional escritor y compañero del programa, más y menos curtio, que ha escrito un fabuloso libro, completamente, esto lo estoy escribiendo mañana, esto lo estoy escribiendo mañana, esto lo estoy escribiendo mañana, es un libro muy interesante que trata, aparte de los temas de un escritor, otros que él ha plasmado en los últimos ensayos, como es el cine y la música. Que la mentira remienda a los diversos pliegues de la imaginación. Bueno, Miguel, te agradezco ante todo la mención que haces a mi recorrido literario en anteriores ediciones que he podido presentar aquí. La mentira, bueno, soy un mentiroso, decía Fellini, ¿no?, en sus memorias. Federico Fellini. Los escritores vivimos inmersos en el juego de nuestra pura ficción. De alguna manera, se trata de comprar esa mentira y convencer a nuestras criaturas de que esa mentira, digamos, de que puede representar aquella farsa, ¿no? Es una representación. De alguna manera es el amor a esa mentira como mayor prueba del compromiso. Estoy hablando de la creación literaria, de la creación ficcional, de la imaginación que no tiene límites y que nos abocamos a jugar ese juego, ¿no? Al menos por un ratito, colocándonos bajo la piel de personajes que nos llevan a vivenciar situaciones que en nuestra vida cotidiana no atravesaríamos jamás. Entonces, el fino límite entre la verdad y la mentira es casi indivisible, ¿no?, a la hora de crear mundos. Y ahí radica el encanto de la creación, aunque te diré que un mago jamás debe develar su truco. Así que no te contestaré del todo a esta pregunta. Muy bien. Yo tampoco lo haría, ¿eh? No, sí. Yo tampoco. Porque yo, obviamente, no voy a develar ciertas cosas cuando yo literalmente creo. Eso no lo develo ni por supuesto en que me inspira. ¿Una emergencia es la materia de un requienurado a lo lejos? Bueno, a ver, me cuesta un poco, te soy honesto, reflexionar al respecto de esta pregunta o racionalizar la respuesta, mejor dicho. Porque evidentemente es una cita a uno de mis poemas y lo que escribimos poéticamente no siempre es sencillo de explicar desde otro contexto, tiempo después, quién sabe cuál fue aquel incentivo que guió aquellas palabras exactas que citas aquí, las musas, quizás. Puedo decirte que, y sin dudarlo, escribimos desde la urgencia y contestándote fehacientemente, ¿no? Escribimos por lo que vivimos, por lo que sangramos, por lo que luchamos, por lo que dejamos en el camino también. ¿Y un requien? Bueno, podría ser una oración, podría ser un dogma de fe, podríamos repetirlo como un mantra a lo lejos o al oído del lector. Yo creo que de alguna manera es la materia de nuestra creación literaria esa verdad urgente, ¿no? Por eso esto de remarcar la emergencia, de aquello que resulta mejor soltar, yo te hablaba recién de un acto escrito que demandó casi dos años de mi vida, para alivianar todo ese peso, ¿no? Que ya no se puede llevar, para no acabar por quebrarse a sí mismo, dejar partir, como dice la canción. Los entiendes hay que colocarlo siempre al lado de la belleza. Siempre. Siempre. Siempre al servicio. Y ya si nos remontamos a las relaciones que tramaban la noción de belleza con el acto creativo, desde los comienzos de la historia del arte y el precisismo antiguo, ¿no? Dos mil años ligados a tal condición. Yo en lo personal escribo buscando esos rastros de belleza que pueda razonar, que pueda razonar en un lector, que pueda depositar interrogantes. Recién hablábamos de no develar el truco. No acabar por descifrarlo en su totalidad. Yo creo que, y entiendo el arte como un camino sin línea de llegada, el acto creativo. Y yo en lo personal sigo siendo ese aprendiz. Afortunadamente, con los sentidos plenos, con la mente atenta, sensible, receptiva, curioso, alerta, intentando de alguna manera ser lo que me ocupa, lo que me toca ocupar, ¿no? Ese medium que capta, esa antena que transmite. De alguna manera es nuestro oficio como escritores, como creativos, y podrán resonar en lo que digo artistas que estén escuchando, en medio de un mundo que desarrolla destreza para destrozar, como diría el tucoterráneo Enrique Búmburi. Bueno, del dolor, del caos, también se extrae la belleza. Y es virtud, como diría también Gustavo Cerati por aquí. Yo creo que belleza y creación conviven en el acto literario, ¿no? Que humildemente es lo que intento emprender en este libro. ¿Existe una zona oscura que esconde la insignificancia de toda la falsa imaginación? Sí, y es, te diría, indispensable como creadores habitar esa zona. Que a veces nos toca calzarnos la ropa de héroes, a veces nos toca calzarnos la ropa de villanos, a veces tenemos que ser esa bestia, esa bestia que se hace cargo de los horrores del mundo. Son fuertes, ¿no? A veces llorar esa pena en silencio, bueno, se traduce en un libro como este. Y es parte del pacto espiritual del acto creativo que, hablando de luces y sombras, ponemos tanto de lo uno como de lo otro para poder seguir los propios pasos. Zonas oscuras, zonas luminosas o puestos que se atraen, evidentemente. En una de las series hablo acerca justamente del arquetipo junguiano, ¿no? Que puedo explicarlo mejor que yo. Y que puede resultar un tanto abstracto en lo que puedo contestarte. Pero insisto en la tarea del lector en descubrir esos velos de esta cita poética sobre la que me consultas. Y que, en realidad, la insignificancia sería, en todo caso, reducirlo meramente al plano racional. Porque nos es brindado conocer una porcioncita de esa verdad. Y el resto corre por cuenta de la imaginación, de la mirada tan singular y tan irrepetible que, bueno, va justamente a dibujar el resto de la silueta, Miguel. ¿La verdad lleva imprescindida una quimera? Sí, porque, a ver, como creadores podemos tener la osadía de acercarnos a esa verdad, ¿no? Que siempre es nuestra noción de realidad desde nuestras coordenadas, como decía Aristóteles, ¿no? La única verdad es la realidad. Uno sueña con arañar esa superficie, con corroer cierto paradigma, con buscar los modos estéticos, conceptuales de representar una noción de realidad, ¿no? Un microcosmo. Pero es hacerse cargo, otra vez vuelvo a lo anterior, del lugar que nos toca ocupar en el mundo, ¿no? Y sobre cada artista recae, de alguna forma, no solo las propias miserias, sino los horrores de los que somos testigos. Es nuestra condición, es nuestra materia creativa, es nuestro mundo hecho de obsesiones, de influencias, de filias y de fobias, como diría Sabina. Es el peso de los sueños. Pensemos en las peripecias, en las acrobacias, en las demencias, por ejemplo, que necesitó un artista como Werner Herzog para convertir a Fitzcarraldo en una obra maestra, ¿no? Entonces, es una especie de que yo veo mi obra como una gran... Veo este libro como una gran obra en construcción, ¿no? Que creo que se hace más grande que nuestra vida misma en determinado momento, a medida que transitamos el camino. Capas y capas de profundidad. Por eso, creo que es parte de la quimera, torcer las agujas del tiempo, ¿no? Que te comentaba en un comienzo. Y es el sentido que nos impulsa. Así que sí, hay mucho de quimera en ello. Vamos con la tercera parte. Omnívoro cultural, devora tu medular elemento. No vaciles en saciar tu curiosidad. Piérdete en el laberinto borgeano. Agulla como un lobo estepario. Profana túneles, héroes y tumbas. Naufraga con Melville en el medio del mar. Cae rendido en los brazos de mujeres fatales. Sueña con dioses del celuloide. Un deus ex machina final. Gira el compás de un disco eterno. Drama paciente, tu melodía infinita. Asónate a las geometrías de Gaudí. Persigue a los fantasmas de Goya. Húndete en las curvaturas de Rodin. Inquieto e incesante aprendiz. Busca tu piedra filosofal y consuma. Ahora, tu último exilio. Estamos, amigos y amigas, entrantes y oyentes, por un fenomenal escritor. Se llama Massimino Apurcio, que es además compañero de Ganares. Yo he escrito un impresionante libro que está compuesto por 18 cosas poéticas. Y los últimos dos capítulos, 19 y 20, son Osimólogos, Bebescenas y Diálogos, Osoropios, Pamentados, del propio escritor. Y que ha editado formidablemente bien la editorial Cervico. ¿Las palabras eran un intento por arrinconar un juego? Bueno, aquello, Miguel, parte de un diálogo ficticio. Esa frase que pertenece a la última de las series del libro, si mal no recuerdo, que se llama Memoria del Elefante. Así que más vale que esté en lo cierto. Y sin querer develar los pormenores de aquel diálogo ficticio, porque arruinaría la sorpresa, si mi memoria hablara. Yo al menos no te voy a dejar. Si lo develaste corto. No, 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 en absoluto. No, no me cortes, no me cortes. Pero déjame decirte que el diálogo trata de un propio escritor, que viene a ser mi alter ego, confrontado por sus propias musas, ¿no? Entonces, las palabras, el hecho en cuestión son las palabras. Filosas, hirientes, necesarias, urgentes, radicales, incorrectas, ¿no? Es un cierto lugar de comodidad, de confort, que habitaba ese escritor, y del cual debía ser removido, ¿no? Es la materia creativa para todo escritor, confrontar sus propios traumas. Y de alguna manera, ahí están las palabras como herramienta, ¿no? Flechas, como flechas dirigidas a la conciencia, no solo del escritor, sino también de quien lee. Esas palabras que, bueno, que no tienen piedad y que no deberían tenerla. Y que, si están allí, por otra parte, significa que no hay página en blanco, ¿no? El bloqueo del escritor, que es la máxima expresión del ego acorralado. Por eso hablo de arrinconar su ego. Y que, caso contrario, bueno, hay también allí una mención a lo profundo del bosque de J.D. Salinger. En última instancia, como seres creativos, lo sabemos que las palabras sin acción no significan nada, Miguel. ¿Realmente el resto de la humanidad es un muerto de un mundo sepultado bajo directrices delirantes? Esa frase, que es una de las frases más duras del libro, es uno de los textos más ásperos que tiene mi libro, cita directamente una prosa que recuerdo varios disparadores. Pertenece a una de las series que se llama Manifiesto Insurrecto, que es una serie políticamente incorrecta. Hay una cuestión muy puntual. Yo estaba muy conmovido por las revueltas violentas en Estados Unidos, un atentado al régimen democrático, lleno de dolor por las muertes de indefensos civiles afroamericanos a causa de la brutalidad policial, el abuso de poder. En otro orden, en ese momento, había un mundo en llamas que nos enfrentaba a una coyuntura desconocida. El horror del virus maldito que sacó a relucir la peor cara del ser humano. Un mundo, bueno, de ciencia ficción, ¿no? La distopía literaria delante de nuestros ojos. Bueno, ahí es cuando yo veo que la pandemia agrava ciertos síntomas y las grandes potencias que hacen girar la bendita rueda del poder se encontraban lideradas por individuos, bueno, vamos a decir, de dudosa moral y que se ofenda a quien se ofenda. Pero hablo de las directrices delirantes, ¿no? De este lado, las víctimas, idénticas víctimas de un aparato opresivo, contemplando un panorama a ras del suelo. Por eso hablo de cotejar los restos de aquella ciudad extinta, ¿no? Un mundo que se debatía entre antídotos, que sugerían nuestra salvación, y teorías conspirativas que agravaban la paranoia. Era un panorama desolador que se revela de alguna manera ante mi incredulidad allá por marzo de 2020, un poquitito después. No ha cambiado el mundo demasiado de allí hasta hoy. Vivimos la vida a través de una pantalla. Estamos saturados de estímulos, programados, para aceptar sin disentir, vigilados por algoritmos de red social, de manera que mi balance es bastante pesimista en ese sentido. Buscando lo bello, ¿esto puede llegar a estruzar toda capacidad de cribu? Bueno, parece una paradoja tu pregunta, pero lo que ocurre es que lo bello y la búsqueda denodada de lo bello no agota nuestra capacidad de asombro ante tal condición. Ni la virtud en la curiosidad de internarnos en los designios de lo bello, porque como artistas, como escritores, estamos acostumbrados a nadar contra la corriente, a navegar en alta mar. Es el lugar en donde vibramos, buscando dejar ese rastro, ese granito de arena en este mundo tan extraño, tan complicado, tan reiterado, de búsquedas anodinas, superfluas, vacuas, ¿no? Bueno, y allí está la forma de belleza que no persigue justamente el tránsito más fugaz. Y no es el equilibrio el que nos caracteriza, precisamente. La búsqueda de la belleza implica sus riesgos. Si pretendemos perdurar, por eso hablo de la fugacidad. Y quienes creamos sabemos, Miguel y audiencia, de qué se trata, ¿no? Surcando esos territorios de profunda incertidumbre, como lo es este libro. Es, te diría, casi un ritual, una ceremonia, y hay que saber cuán profundo introducirse, y hay que saber salir a tiempo. Hay que saber conocer las fórmulas y los mecanismos para salir emocionalmente ileso. Por eso te hablaba de lo que implicó emocionalmente escribir este libro, y quizás sea, paradójicamente, la pérdida del equilibrio. Y lo pienso ahora que lo reflexiono contigo, Miguel. La condición necesaria para el acto alquímico, ¿no? Ya decía, hay una canción de Fito Páez, el caos es el orden bien interpretado. Bueno, por allí creo que va. ¿Pues el mismo y melancolía son territorios en los que el creador literario crece a gusto? Contestándote de forma autorreferencial, no tengo otra manera, por otra parte, son mecanismos ambos de ignición creativa vitales. Profundizar, bueno, creo que quizás podría aburrir a más de uno, pero me permito la confesión. En realidad, la obra habla más allá de las circunstancias que la producen, pero sí te debo decir que es parte de mi ánimo, de mi constitución. Puede formar parte la melancolía, la nostalgia, el pesimismo, y sin ponerme el cassette, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor, pero de alguna manera verla, un modo de ver la vida a través de un prisma, de un tamiz muy personal, y uno se inclina por determinadas atmósferas, ¿no? Crea ciertas escenas, repite ciertos patrones, tendencias, modos. De alguna manera, la concepción de este libro es también sucumbir antes estas sensaciones sin remedio, ¿no? De lo que nos ofrecía el mundo, de lo que internamente a mí me ocurría y extrañamente me servía de guía. No es, digamos, el estado de ánimo lo que interesa, más allá de que hay personajes ficticios en el libro a través de los cuales yo puedo hablar sobre determinada situación que estoy atravesando de forma alegórica, metafórica, pero es lo que haces con eso que te está pasando, ¿no? Yo, en lo personal, tengo mis defensas, mi antídoto para la incomprensión, y forma un parte un poco de la quimera de lo que te comentaba recién, ¿no? Escribir casi nunca con los pies en el suelo. Yo, estás hablando con un geminiano de pura cepa, pero no se trata, y vuelvo a la figura del pesimismo y de la melancolía, no se trata de la figura del artista torturado, ¿no? Ese lugar tan común, pero caemos de alguna forma en el cliché del lugar en el que el arte ha trazado su historia paralela, ¿no? Que son los artistas malditos que tanto adoramos. Bueno, creo que de una buena porción de pesimismo y melancolía está hecha esa obra también. ¿Tu próxima creación de la literaria será donde se dirigió? ¿Mi próxima creación? Bueno, después de este libro colosal colosal, de casi 450 páginas, tan a corazón abierto, que ha sido un viaje en montaña rusa, del cielo al suelo, y viceversa, en pocos segundos, he decidido cambiar el registro y tomarme un poquitito, un respiro, nunca un respiro de la escritura, pero sí, digamos, de cierto grado de exposición, y he vuelto a un gran amor, a otro gran amor, que es el periodismo deportivo, y mi próxima búsqueda literaria, te digo, Miguel, se va a dirigir hacia el terreno ensayístico porque he recopilado medio centenar de crónicas deportivas de mi autoría, atravesadas por el fenómeno social, intentando responder una pregunta, que es la siguiente, y son, o varias inquietudes, mejor dicho, acerca del significado que tiene ser y trascender como un deportista afroamericano en los Estados Unidos del siglo XX. Así es como surge este libro, que ya tengo escrito, que voy a presentar aquí contigo, afortunadamente, en el mes de mayo, que ya está a punto de ser publicado, y que rescata valores, disciplinas, cuestiones espirituales y de lucha resiliente, que van vertebrando historias de ascenso, de gloria, de estrépito, de caída, ¿no? Es un abordaje histórico, es un abordaje cultural, social, deportivo, de más está decir, acerca de estas figuras magnas de la alta competencia. El libro se llama Hombres, mitos y leyendas, lo edita también la editorial ServizCop, y va a estar disponible muy prontito, a partir del próximo mes de abril, espero, y será un gusto presentarlo aquí, y agradecerte por anticipado la gentileza y la bondad y las buenas energías y buenos augurios que depositas en mi obra, Miguel. Bien, vamos con la última pausa. Gracias.